La Corporación de Abastos de Bogotá, con más de 51 años de actividad comercial, es reconocida como el mercado más importante de Colombia y el segundo de Latinoamérica. Cuando yo llegué a este Cobra Abastos eran siete bodegas, yo llegué hace 52 años. Ahorita hay como unas 50 bodegas. Entonces, en ese mismo sentido, Cobra Abastos ha surgido y se ha ampliado. Desde hace 20 años, la central tomó unos nuevos horarios que han permitido que el comercio organizado de Cobra Abastos se fortalezca invirtiendo en el campo. La mayor parte de los grandes comerciantes que existen actualmente tenemos inversión en el campo, entonces los productos vienen desde la mata. Por la central pasan más de dos millones de toneladas de productos básicos de la canasta familiar, de los cuales el 48% proviene de Cundinamarca y el 52% del resto de Colombia. ¿Qué factores se tuvieron en cuenta? En este caso, Cobra Abastos, digamos que es denominada la segunda central más grande de Sudamérica por metros cuadrados, el número de comerciantes y el movimiento que tiene en toneladas de alimentos. La primera es México, la segunda sería Cobra Abastos. Aquí contamos con más de 5.600 comerciantes en metros cuadrados, son 420.000 metros cuadrados. Estrategias de seguridad de la mano con la policía metropolitana, modernizaciones de las bodegas y la inauguración del centro de clasificación de residuos son algunos de los factores. En temas de seguridad, nuestra central te diría yo que es uno de los metros cuadrados más seguros de Kennedy, de Bogotá y de Cundinamarca. El índice de criminalidad, como lo mide la policía, está creo que en el 0,066%, pero son delitos menores. Aquí contamos con 75 efectivos de la policía. Estando en primer lugar la central de abasto de la Ciudad de México con 327 hectáreas. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!